Cuba Información Es un momento que nos permite encontrarnos muchos que somos cómplices, que somos amigos, que participamos de las mismas ideas, aunque en ellas haya mil matices enriquecedores. Un imperialismo desesperado e histérico, decidido a emprender toda clase de maniobra y a dar armas y hasta tropas a sus títeres para aniquilar cualquier pueblo que se levante y una gran burguesía dispuesta a cerrar por cualquier medio los caminos a la revolución popular, son las grandes fuerzas aliadas que se oponen directamente a las nuevas revoluciones populares en América Latina. Esto lo dijo el Che en 1965, lo podría haber escrito ayer en relación a lo que está pasando en Venezuela. La radicalidad de su pensamiento político, la creatividad, agudeza y consistencia de sus ideas están en plena relación con la estatura ética y moral de su práctica humanista, solidaria, antiimperialista e internacionalista en su compromiso irrenunciable con la justicia y por el que entregó su vida. El Che nos debe continuar estimulando a avanzar, a seguir haciendo, a seguir luchando por lo que creemos. Y realmente nosotros los cubanos creemos en que es posible construir una sociedad distinta, una sociedad que tenga en cuenta a todos, que no privilegie a unos por encima de los otros. Eso es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos y nosotros continuaremos luchando. Me encantaría que la figura del Che no solo estuviera en nuestras memorias y lo manejáramos de vez en cuando, sino que de verdad fuera una fuente de inspiración permanente para todas nosotras y para todos nosotros, una fuente de inspiración que nos ayude siempre a continuar, siempre a seguir luchando, siempre a seguir buscando, a no rendirnos nunca y a nunca darnos por satisfechos con lo que hayamos podido conseguir. Canto al joven puño ardiente que da guerra y armonía, lo mismo hace poesía que se alza combatiente. Juventud, pan esplendente que disimula la piel, como ganas el laurel cuando los muchachos nuestros, milicianos y maestros, aprenden bala y papel. Son simpatizantes del Che, camaradas, revolucionarios. Como bien decía el Che, la juventud comunista internacionalista se ha de definir por una sola palabra, vanguardia, un término que debemos recuperar como una función para la clase obrera y no solo como un concepto teórico. Siguen enterrados en las cunetas, siguen en quienes llenan las cárceles y están impregnadas de sacrificio. Nuestro compromiso es consciente, es la cuota que tenemos que pagar por la libertad que construimos. Pero sobre todas estas cosas, la determinación del Che en la lucha y su fe en la victoria siguen siendo un ejemplo fundamental para todas las luchas del mundo contra el capitalismo y el imperialismo. Seguir luchando por nuestras utopías, por nuestros sueños, porque como dijo Fidel Castro no hay revolucionarios sin sueños y sin utopías. Porque como dijo Fidel Castro luchar por una utopía es en parte el camino para construirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!